Hola, soy el inspector y en esta ocasión les presentaré a ustedes una historia de ínsito. Una historia que nos muestra lo que se puede lograr estudiando y aprovechando la tecnología y la educación. Acompáñenme. A ver, 10 estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, el tecnológico de Escapalapa número 3, desarrollaron una pieza de concreto que absorbe mejor el agua, es más económica y más resistente. Y gracias a este invento, obtuvieron el primer lugar en el concurso nacional de concreto permeable, ganándose el derecho de representar a México en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Cumulable. Y hacerlo no fue nada sencillo. Lo primero que hicimos fue separar la grava por medidas, para obtener los datos índices de cada una de ellas. Posteriormente, sacar la densidad y con eso agregar resultados en nuestra mezcla. Lo que utilizamos para realizar esta pieza es la adición de caliza, la roca, las fibras que obtenemos para tener una mejor adherencia, el cemento es muy importante y el ganaje y concurso nacional nos van a apoyar monetariamente para irnos a Las Vegas. Esto en octubre de este año. Y esto se está fabricando en México a través del talento de jóvenes estudiantes. Y ellos con el apoyo del Tecnológico Nacional de México lo han logrado. El Tecnológico Nacional de México es la institución más grande de Latinoamérica, porque contamos con casi 600.000 estudiantes en toda la República. Por ejemplo, aquí en Iztapalapa III contamos con tres carreras. Ingeniería Civil, Ingeniería Informática e Ingeniería en Gestión Empresarial. Bueno, ya vieron ustedes. Nuestros jóvenes nos muestran las recompensas de ser estudiantes sobresalientes. Tú también puedes ser uno de ellos. Soy el inspector. Nos vemos la próxima.